qué tal todos ustedes sean bienvenidos a su canal ZeusJR bueno mi gente hoy lunes 30 de octubre como conocen bien se va a llevar a cabo un grandioso duelo entre estos dos equipos porque hoy se pone la gran batalla por la villa y también esta villa no vendrá sola porque va a tener una fiesta de Halloween y aparte de todo esto también se pone el castigo para el equipo perdedor así que por lo tanto ambas escuadras deben que poner su mejor capacidad para ganar el desafío amigos y amigas porque si no van a recibir este fuerte castigo que va a durar 24 horas si el castigo que se va a poner el día de hoy va a durar solamente 24 horas pero muy posiblemente sea un fuerte castigo para el equipo perdedor así que por lo tanto si quieren evitar este castigo deben que salir a dar todo en este encuentro porque a pesar de que se lleve el desafío amigos y amigas el equipo azul va a estar muy dolido por lo que pasó con Kelvin el día de ayer pero esta situación ya se ha hablado mucho así que por lo tanto no se va a tocar ya este tema sino que el tema que se va a tocar ahora va a ser por parte del equipo rojo si amigos y amigas el tema del día de hoy es que en esta competencia va a regresar la competidora Anissa si como dieron bien hoy Anissa va a estar regresando nuevamente a competir al lado de su equipo rojo pues ya se le terminó el castigo que fue de 3 días y por tal motivo ella va a estar compitiendo en esta gran batalla por la villa junto con los famosos y vamos a ver si esta situación no vuelve a escalar otra vez en otro conflicto contra Wilmary porque recuerda que la rivalidad entre ellas dos va a seguir presente ahí que esperemos que ya no se vuelva a dar esta situación jamás en ningún reality y en este all star porque fue muy lamentable lo que pasó con esta participante roja y con la azul así que por lo tanto esperemos que ya toda esta situación ya no escale a otro punto porque como te dije hoy regresa Anissa a competir al lado de su equipo de famosos en esta batalla por la villa porque ella va a poner su 100% para llevarse el desafío porque quiere pasar a descansar a la villa y no pasar el castigo porque recuerda que ahorita el equipo azul ya pasó dos castigos y el equipo rojo ha pasado uno así que esta participante Anissa quiere evitar pasar con un segundo castigo y con todo esto como les mencionamos este reality ya le dio permiso de competir a esta roja en este gran encuentro pero bueno a pesar de que la roja Anissa regrese a luchar nuevamente al lado de su equipo rojo lamentablemente vamos a tener una situación en el equipo de contendientes amigos y amigas porque hoy también en este capítulo se va a estar lesionando Claudia si como dieron bien hoy Claudia se va a estar lesionando en este circuito acuático y esperemos que ella se encuentre bien y que no sufra una lesión muy fuerte porque como notaron amigos y amigas ella se va a estar pegando fuertemente en la cabeza y esto puede traerle consecuencias en este gran reality porque la puede dejar fuera de esta competencia por la villa y en otros encuentros más porque como te mencioné pues su lesión si fue muy aparatosa y esperemos que ella se encuentre bien y que no haya sufrido pues una lesión seria que la deje fuera de las competencias en este reality por ejemplo como un corte en la frente o un chichón que la pueda dejar fuera de este gran desafío y esto ya lo veremos en esta ocasión de que va a pasar con esta gran participante del equipo azul que esperemos que se encuentre bien y ella pueda regresar a finalizar su encuentro porque a nadie de nosotros nos gusta ver a ningún participante que se lesione en este reality así que como les mencionamos vamos a ver que va a pasar el día de hoy con esta azul en este encuentro y también con su lesión si va a ser muy impactante o no solamente fue un solo golpe que la dejó aturdida y bien ya dejando fuera todo esto amigos y amigas como te dije hoy se lleva a cabo la gran batalla por la villa y también esta villa no viene sola porque va a traer una fiesta de Halloween y sobre todo pues también se viene el gran castigo que va a recibir el equipo perdedor y ahorita no hay nada confirmado de quien podría ganar esta villa al 100% pero se menciona como rumor que posiblemente amigos esta gran batalla el día de hoy se la quede el equipo de contendientes si como vieron bien solamente se menciona como rumor que posiblemente el día de hoy el equipo azul se lleve la victoria en este encuentro y si esto pasa obviamente este equipo azul se estaría llevando la fiesta y la villa donde la pasarían bien y por tal consecuencia el equipo rojo sufriría el castigo que va a poner este reality de 24 horas que tal vez va a ser un castigo muy severo para el equipo perdedor así que vamos a ver si el día de hoy como se menciona en rumores gana el equipo azul o se lleva definitivamente la victoria el equipo rojo y aparte también de todo esto vamos a ver que castigo se va a poner ahí por 24 horas pero como te mencionamos puede ser que sea un muy fuerte castigo para este equipo perdedor pero en fin esto ya lo veremos amigos y amigas el día de hoy y bien siguiendo con todo esto amigos díganme que les parece que el día de hoy regrese a Niza a competir nuevamente y también menciona ¿tú crees que el día de hoy Claudia va a salir de este encuentro? y por último comenta ¿tú quién crees que va a recibir el castigo de 24 horas? coméntalo en los comentarios eso es todo por mi parte si te gustó el video suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones y gracias por tu atención y sin más que decir lo despido y activa la campanita de notificaciones 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.